Omnibox es la plataforma académica de LCI exclusiva para la comunidad educativa, por lo que no nos permite comunicarnos con externos a través de ella. Tiene dos grandes herramientas. Mio, sistema de mensajería entre docentes, estudiantes y áreas académicas. Lea, sistema de administración de las clases. Además, a través de Omnibox se comunican las noticias de la comunidad y puedes consultar documentos institucionales, así como el calendario académico y tus notas. Para ingresar tienes dos opciones. En tu navegador de preferencia busca Omnibox, asegurándote de seleccionar la opción Omnibox Bogotá. En la página de la universidad www.lci.edu.co En la parte inferior busca el enlace a Omnibox. Te recomendamos que guardes este link en favoritos ya que lo usarás constantemente. En la plataforma encontrarás la versión en español e inglés. Ambas funcionan igual, solo cambia el orden de algunos menús que están en orden alfabético. También puedes descargar la aplicación en Android y iOS para tenerlo a la mano y hacer consultas rápidas. Si es la primera vez que vas a ingresar, debes hacer la configuración de seguridad a través de la opción Primera conexión o First Use. Al hacer clic, ingresa tu número de estudiante, más conocido como el código CLARA. Cinco dígitos para los docentes y siete para los estudiantes. La fecha de nacimiento y la validación de recapture. Allí se configura la información de seguridad y te permitirá asignar la contraseña más conocida como NIP. Una vez se configure la contraseña, puedes ingresar a la plataforma. Lo primero es seleccionar el tipo de usuario, en este caso de estudiante o empleado. Luego en el usuario se digita el código CLARA y la contraseña o el NIP que acabas de configurar. Haz clic en conectarse. En el home se puede consultar información institucional y tener acceso a dos grandes áreas de Omnibox, LEA y MIR. Dentro de la información tenemos noticias, donde se publican procesos académicos o institucionales, como inscripción de materias, evaluaciones institucionales y de docentes, procesos de grados, exámenes TIT, cancelación de clases y de bienestar, actividades como talleres, convenios, jornadas, entre otras. En la parte de eventos, encontrarás el calendario con las fechas institucionales, como el inicio y fin de clases, cortes de notas, aplazamientos, retiros de materias y asignación de trabajos de cada una de las clases. Mis servicios. En este espacio encontrarás información general de la institución. Si eres estudiante nuevo, lo primero que debes hacer es la activación del horario a través de la opción horario del curso. En este selecciones el periodo al que vas a ingresar. Te solicitará el NIP, recuerda que es la contraseña, y haz clic en consultar mi horario. Todos estos pasos son obligatorios para poder activar tu cuenta de Outlook. Una vez hagas esta activación, en el transcurso de 24 a 48 horas, recibirás la información de tu correo institucional Aulo, que lo debes usar para ciertos procesos en la institución, como la comunicación con el área financiera, la reserva de equipos, entre otros. En documentos y mensajes, se pueden consultar documentos institucionales, como el formato de retiro de materias, y el documento guía para entregar los trabajos de grado a la biblioteca. En progreso académico, puedes consultar las clases cursadas, las que están actualmente en curso y las que están pendientes por cursar. También aparece información de procesos como la inscripción de materia, los protocolos de ingreso, los reglamentos, vínculos para pagos, idiomas, entre otros. LEA. Esta herramienta permite al docente administrar su clase y al estudiante consultar la información compartida por el docente, así como hacer seguimiento a sus notas y fallas. Al iniciar un cuatrimestre, se debe verificar que esté seleccionado el periodo actual. En la columna de la izquierda, se puede ingresar a cada una de las clases y a todas las funciones y contenidos que tiene LEA. En la parte superior, aparecerá la clase seleccionada. Código clara de la clase, seis dígitos, que es importante, por ejemplo, para hacer el retiro, el nombre de la materia y el grupo. En la columna central, encuentras actividad de mis clases. Allí podrás ver las tareas de cada clase y un ingreso rápido a algunos de los componentes más importantes como los documentos, material de clase como videos, vínculos y artículos, trabajos, notas y comunicados. También tenemos la lista de ausencias y las notas de evaluación de las que debes estar pendiente para hacer seguimiento. Es muy importante que tengas presente que con tres ausencias se recibe carta de advertencia y con cuatro ausencias se pierde la materia por fallas con nota de cero. Las notas de evaluación serán publicadas por cada uno de los docentes cumpliendo con los tres cortes institucionales de 30% cada uno, que se hacen en las semanas 5, 10 y 15, y un 10% de apreciativa que se sube junto con el tercer corte. En trabajos está toda la información sobre los trabajos, tareas o demás actividades que el docente asigne, que dependiendo de la configuración o la decisión del docente, pueden ser para envío a través de ese mismo espacio. También el docente puede hacer la retroalimentación del trabajo que hayas enviado. MIGU es un sistema de mensajería que solo funciona al interior de la institución. Eso quiere decir que no está vinculado con ninguna cuenta de correo y por lo tanto desde ahí no podemos escribirles a personas que no estén como usuario de Omnibox. Principalmente estos contactos son docentes y estudiantes. Podrás encontrar también a secretaria académica y a Helpy para que puedas escribirles y recibir información. El mío funciona muy similar a un correo electrónico. Cuando ingreses podrás ver tu bandeja de entrada con todos los correos que no hayas leído, resultados en amarillo. En la parte de la izquierda está un menú en el que puedes redactar nuevos correos y revisar las diferentes bandejas. Para redactar un correo puedes dar clic en cualquiera de las dos opciones de redactar. Se abrirá una nueva ventana donde puedas editar tu mensaje. Para agregar destinatarios haces clic en agregar destinatarios y puedes buscar por nombre y apellido. También si seleccionas la opción de mis clases vas a tener el listado de todas las clases en las que estás inscrito y podrás desplegar una lista completa de los estudiantes y el docente. Haz clic sobre el nombre asegurando que pase a la parte derecha de esta ventana. Seleccionas guardar y te aparecerá la ventana en la que estamos redactando. Como cualquier sistema de mensajería electrónica debes poner un asunto al correo. Puedes adjuntar archivos y luego encontrarás el espacio para la edición del cuerpo del mensaje, donde te permitirá cambiar el tipo y tamaño de la fuente, colores y demás características. Al final de esta ventana hay una opción para enviar o cancelar, así como para guardar el borrador si es que quizás decides dejarlo para más tarde. Cuando vas a la parte de mensajes enviados puedes verificar si los remitentes del mensaje han revisado el correo que enviaste. Algo muy importante que puedes hacer en el mío es configurar las notificaciones. Esto lo haces entrando por opciones y configurar notificaciones de los mensajes. Al activar esta opción podrás saber que tienes un mensaje pendiente. Cada vez que elimines mensajes de la bandeja de entrada, recuerda también hacerlo en la papelera de reciclaje para que no ocupe espacio. Si presentas algún inconveniente con la plataforma comunícate con el área de IT por medio de este link. ¡Gracias!